Ya, la tarea Vamos a hacer un pequeño experimento GitHub Classroom Es un sistema Ya no es tan nuevo En realidad tiene algunos años De GitHub Donde en pocas palabras Yo le doy un repositorio Creo una tarea Creo un assignment Le indico un repositorio Y ese repositorio se distribuye Hacia ustedes Entonces yo tengo esta repositorio O sea, tengo esta tarea Creada ya Este repositorio está creado Y tengo un link Que se los voy a compartir Pero antes de eso Quería mostrarles algo Entonces Voy a mostrarles yo Que es lo que pasa cuando Voy a este link Entonces lo que a ustedes Debería aparecer Es esta lista ordenada Con sus correos Entonces lo primero Que tienen que hacer es Seleccionar su correo Ya, buscarse aquí Y seleccionar su correo Si alguien no está Bueno, me avisa Porque yo saqué esto Del CIBDUC Entonces si alguien No tiene acceso a CIBDUC Podría no estar aquí Ya, entonces Si alguien no está Me avisa Yo me lo voy a saltar Porque por supuesto No estoy en esta lista Pero ustedes Búsquense acá Entonces lo que les Debería aparecer después Es esta opción Para hacer un grupo Porque esta tarea Es en grupo Esta tarea Es en grupo De a tres Entonces Pónganse de acuerdo Primero Quienes van a ser Sus grupos O sea, quienes van a ser Sus integrantes Y el primero Que se conecte De ese grupo Tiene que Ponerle nombre Al grupo Ya, entonces Aquí le ponen Un nombre Ponen Create Team Y se crea un grupo Después El segundo Del grupo Que se conecte Va a tener que Escoger el grupo O sea, a medida Que vayan creando grupos Van a empezar a aparecer aquí O sea, aquí En este momento No hay ningún grupo creado Por eso es que Está vacío Pero a medida Que vayan creando grupos Van a aparecer acá Entonces el primero Del grupo Tiene que crear el grupo Y decirle a los otros Cómo se llama el grupo Eso básicamente Con respecto a la distribución De la tarea Entonces yo voy a copiar El link Y lo voy a enviar Ahora por el chat De Zoom Me gustaría que Algunos de ustedes Empiecen a crear Algunos Algunos Teams Solamente para quedarme Tranquilo De que esto está funcionando Porque yo lo probé Pero lo probé Conmigo ¿Y después Se pueden borrar El grupo? ¿Así como Para hacer uno De prueba? Sí Se pueden borrar Pero tienes que decirme A mí Y yo Y creo que yo Tengo permiso Para borrar Los grupos Sí Entonces les doy unos minutos Para que abran ese link Vean si su Correo está En la lista Y si está en la lista Prueben crear un grupo O unirse a un grupo Después si alguien Quiere borrar el grupo Porque se equivocó Por alguna razón Me dice Yo le borro el grupo Ahí parece que apareció Un grupo Gersec Soto Ulloa Bien Ya Gracias 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 ¿Hay alguien más Tratando de hacer grupo? Porque si no Empezamos a mostrar El enunciado No basta Profe Una vez creado el grupo Y aceptaba Aceptaba la invitación Para el repositorio Se crea supuestamente Nuestro repositorio privado Y en ese repositorio Tenemos que trabajar ¿No? Sí Exacto Eso es lo que les voy a explicar ahora Pero Quería Como Me gustaría que pongan atención Entonces Si alguien Todavía está creando Teams Grupo 401 Ahí apareció otro Entonces No sé si alguien Todavía está creando equipos O Registrándose Si alguien Tuvo algún problema O Para pasar al tema El enunciado Profe Me faltó agregar A mis compañeros ¿Agregar a tus compañeros? Sí Hoy se agregan No Ellos tienen que conectarse En este mismo link Y tienen que escoger El grupo Que tú creaste Tú tienes que decirles Nomás Cómo se llama el grupo Ah ya Ok Gracias Ya Bueno Ya Bueno Pasemos entonces Pasemos entonces Al Al enunciado en sí Y a las reglas de la tarea Voy a abrir El primer grupo Bueno Entonces Ya O sea A todos los que A los que crean un grupo Y se van uniendo Entonces debería formarse Este GitHub Team Y ese Team Es dueño De un repositorio Un repositorio privado Que Todos Siguen esta lógica De este Este nombre O sea Se les debería llamar Info 183 Bajo tarea 1 Y después El nombre De su grupo Y entonces Este grupo Se llama Hersec Soto Uyoa Por eso Tiene este nombre Y a todos Se les debería crear Un repositorio Muy similar a este O sea Este es como El template Que yo les dejé Ya Que tiene Un cuadernillo Que se llama Enunciado Tiene un script Que se llama Tarea Una carpeta Que se llama Data Donde adentro Hay un picle Con la data Que vamos a ocupar Bueno Y el resto No es tan importante O sea El Ritmi nomás Pero el Ritmi Ya lo están viendo acá Entonces Las instrucciones generales Se va a trabajar En grupos de 3 Ahí eso Lo controla Por supuesto El GitHub Classroom O sea Uno crea un grupo Y máximo Máximo 3 personas Pueden formar un grupo Entonces Si se equivocan De grupo Ahí tienen que decirme Para ir Reorganizando los grupos Una vez que el grupo Tenga 3 personas Ya no va a aceptar Más gente La tarea Se va a distribuir Y se va a corregir También usando GitHub Classroom O sea Como vieron Ya vimos O sea Ya vimos Como ejemplo Cómo se distribuye A través de este link Y por supuesto Están viendo También que yo veo Sus repositorios Entonces Yo voy a corregir Directamente Desde los repositorios Ya Y si ustedes Tienen alguna duda Algún error En su código O alguna cosa Me pueden decir Me pueden hacer Un pull request O me pueden decir Simplemente Profe En mi repositorio Archivo tanto Línea tanto Tengo un problema Y entonces Así Yo puedo ir A verlo Y es mucho Más rápido Las retroalimentaciones El sistema Se cierra Automáticamente El 27 de septiembre O sea Dos semanas A partir de hoy 27 de septiembre Son dos semanas El sistema Se cierra Significa que ya No pueden hacer Más push En este repositorio Y yo voy a corregir A partir del último commit Que esté en ese repositorio Y en la rama main Por favor Ya O sea Si pueden crear Más ramas Obviamente Pero Asegúrense De que cuando Se está acercando La fecha Tengan todo En su rama main En términos De lo que se va a evaluar Por supuesto El resultado Pero también La profundidad De sus discusiones De su análisis Y también La calidad De sus códigos Yo con esto Puedo ver Si fijan Hay un histórico De commits Entonces yo puedo ver Cómo se han organizado Para ir trabajando Entonces esto me dice A mí Si trabajaron Todo el último día O trabajaron regularmente Y si Si trabajaron Distribuidamente Entre ustedes Todo eso No O sea No lo No No tiene No tiene puntaje Pero sí bonificación O sea Si fueron regulares Eso yo se lo voy a bonificar En la nota Ya Esto Bueno La nota Esta nota es importante Porque Es un recuerdo De lo que está en el programa Este curso No tiene examen Este curso No tiene pruebas Solamente tiene estas tareas Y la condición Es que las tareas Tienen que ser Todas con nota azul Así que no por Así que les pido Que no se dejen Que no se dejen Estar con Ninguna de las tareas Porque no es la idea Y eso Por supuesto Un llamado también Al código de ética De la ACM Que es como Todos nos deberíamos guiar Esto entonces Son instrucciones generales Las instrucciones específicas Apuntan entonces A que hay un enunciado Que es este Que ya les mencioné aquí Que lo voy a abrir ahora Y en general Se pide Bueno Tienen que leer Este enunciado Porque ahí están Las preguntas Y las cosas Que tienen que responder Ese enunciado Les va a pedir Que implementen Algunas cosas En tarea.py Y además Les va a pedir Que respondan Y grafiquen Algunas cosas Y eso va Directamente En el mismo enunciado Entonces ustedes Completan Sus implementaciones En tarea.py Y Ponen sus respuestas En el notebook Que se llama Enunciado Y el resto Son algunos hints Que me parecieron Apropiados Simplemente Para facilitarles Si no han trabajado Con números complejos Entonces el cuadernillo Se ve más o menos así O sea Lo primero Es que Aquí hay unas magias Que hacen que Cualquier cambio En estos archivos Como que automáticamente Se Se Apliquen al cuadernillo Sin tener que estar Reiniciando el kernel Entonces les recomiendo Que no las saquen Acá por supuesto Ustedes tienen que agregar Todos los imports Todas las librerías Que consideren necesarias Esta es la señal Con la que vamos a trabajar Aquí estoy graficando La parte La parte real Versus la parte Imaginaria De la señal Eso es solamente Para mostrarles Que lo que hay aquí Es una señal Que son números complejos No son números reales Y cuya frecuencia Muestreo es 100 Hz Entonces Toda la tarea Va a ser con esta señal La tarea tiene tres partes Entonces en la primera parte De análisis de Fourier Hay algunas preguntas Que se pide que respondan Cotificadamente Las pueden responder Como un comentario Pueden agregar un bloque Y escribirlas como markdown Lo que ustedes prefieran Incluso si quieren Las pueden escribir En tarea.py Y para eso Tengo que abrir Tarea.py Entonces tarea.py Tiene unas funciones Que yo quiero que implementen Que se fijan Están como un esqueleto Están vacías O sea La función Están tipificadas Significa que Está bien claro Que son los argumentos De que tipo son Y que debería retornar Y también hay un Hay un DockString Que tiene la entrada Y salida De la función Y un hint Ya entonces Para todas las cosas Todas las señales Que están aquí Esto es más o menos Más o menos Estándar O sea Ustedes ve Revisen por supuesto La entrada y salida Revisen el comentario Revisen el enunciado Y en base a eso Implementan Lo que tiene que devolver Esta función Entonces implementan Esa función Y después la ocupan Para resolver Esto que está acá Usted pide graficar Los espectros de amplitud Y fase en función De la frecuencia Describir lo que observa Respecto al contenido De los espectros Y relacionar Con los espectros De señales conocidas Los que hemos visto En clases Por ejemplo Sinusoides Gaussiana Etcétera Ruido blanco También Entre otros Esa es la primera parte La segunda parte Es hacer una limpieza Del espectro Entonces implementar Esta segunda función Que se llama Clean Spectrum Entonces nuevamente Vean Los tipos Que les dejé aquí Lo que tiene que retornar La entrada y salida El hint Etcétera Entonces implementar Esa función Y después usarla Con un valor M igual 7 Esta señal Tiene un argumento Que es M Que está explicado aquí Que es lo que hace Entonces yo les pido Que para M igual 7 Hagan una gráfica Comenten Semejanzas y diferencias Con respecto al espectro Original O sea El espectro limpio Versus el original Y después Y después la última parte Es reconstruir la señal Entonces Primero Tenemos esta señal Analizamos con Fourier Limpiamos su espectro Y después reconstruimos A partir del espectro Que está limpio Por eso dice Utilizar esta función Para reconstruir señal Sobre el espectro Obtenido por la anterior Que es para limpiar señal ¿Ya? La idea es entonces Que podamos sacarle El ruido a la señal Y podamos reconstruir En base de lo que es importante Y luego hacer unas gráficas De las señales reconstruidas Con distintos valores de M Describir lo que observa Eso es básicamente la tarea No sé si hay alguna duda Alguna consulta Alguien que No haya visto Ahí veo que se formaron Más equipos Alguien que Que no haya estado En la lista Como dije La lista la saqué Del Cibeduc Entonces Si alguien no está En Cibeduc No va a aparecer ahí Ya Pareciera que no Bueno Yo este link Lo voy a poner En el Slack Lo voy a poner también En el En el Cibeduc Junto a este video Que Para que ustedes Se lo Retransmitan Si tienen compañeros De grupo Que no están Aquí Entonces Pídanles Que vean este video Para que entiendan Cómo funciona Esta cosa Y que Vayan al link Y busquen Por supuesto Denles el nombre Del grupo Eso Yo creo Entonces Voy a detener La grabación 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 La grabación